Música Quieren que te vayas bien lejos porque nunca pudo ser La verdad y el entendimiento de esa gente que te ve Solo buscan armas de odio, sembrar mierda y destrucción Disparando sobre la gente que busca un nuevo sol Bueno, estamos con Emilio de la UST, ¿nos podés contar qué estamos haciendo acá en la puerta de la Comisaría y la Fiscalía de la Valle? Sí, acá somos de Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Denunciando el mal accionar del ayudante fiscal Panelli Donde ya hace más de dos meses los han metido unas casillas al campo, queriéndolo usurpar el campo Esteban Riva, donde ha venido robándose los alambrados, cortando los alambrados En diferentes oportunidades y las denuncias están puestas Y el doctor Panelli dice que están las casillas, están los daños, pero no hay a quién denunciamos Y Pablo Sarmiento ha sido muy claro en las denuncias desde el primer momento hacia Esteban Riva Ahí el mal accionar me parece que del doctor Panelli lo estamos haciendo responsable Donde ya se agrava la situación con compañeros tiroteados y todo eso por efectivo de la policía Y si tomara de manera correcta la denuncia, ¿qué es lo que tendría que hacer efectivamente el fiscal? Y tendría que llamar a Esteban Riva y poderlo imputar por el robo alambre y amenaza Porque ya empieza a ser amenaza de muerte y todo y ya son causas penales me parece Que ya no de dentro en un juicio civil El campo sí tiene medidas civiles, donde esto es un juicio a lo largo Donde siempre manifestamos que la justicia para los campesinos es muy lenta Porque para imputar o condenar a un joven por una bicicleta o por algo, ahí nomás lo condenan Pero cuando tienen que salir a favor de los campesinos, estiran un juicio civil 10, 20 años ¿Entiendes? A donde después se manifestan otros autores con otros conflictos Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, estamos con Pablo Facundo y Matías Sarmiento que viven en el campo comunitario ¿Nos pueden contar cómo han vivido ustedes la situación? Bueno, yo de la situación del 2000, que el 2001 que empezó el conflicto, todo este conflicto La vamos llevando más En las denuncias que hemos hecho, no se nos han tomado las denuncias En parte los han imputado, los han pintado los dedos en el otro día de la denuncia Y no, digamos, no es una cosa responsable la alcaldía de Calabay Porque hacemos denuncia y no nos tomamos la denuncia Venimos, hacemos la denuncia porque la corta de alambre y el mes van a verificar la policía Se los alambrada, todo Y el del 2001, ¿han sido la misma persona con la que han tenido conflicto? ¿O han sido diferentes personas y han sido diferentes situaciones? Diferentes situaciones, diferentes, diferentes Han sido tres diferentes personas Hemos tenido frente con Marchal, en Manzique y Riva ahora La última persona Bueno, y esta última semana hubo un incidente particular ¿Nos pueden contar qué pasó? Sí, a mí me... Yo venía por los oríos de la calle y venían animales adelante a mí Y llegaron la policía, me alumbró y me tiraron el primer disparo Dieron la U y me pegaron dos disparos más Y bueno, y ahí estuvieron paradas Parece que alzaron los cartubes, no sé qué alzaron Y salieron, y yo me vine No dicen nada Pues se certificó la denuncia en la Fiscalía de la Acera Porque si tomamos la denuncia acá en la Fiscalía de acá Nos la tomamos Entonces ellos fueron y hicieron la denuncia en la Fiscalía de la Acera ayer Bueno, y un poco más en general, digamos Esto que les pasa a ustedes, que les pasa a su familia en el campo comunitario ¿Es común que pase a otras familias campesinas acá en la Valle o en Mendoza? Sí, sí, en todos lados En todos los conflictos Como está la UCT ahora, todos los conflictos Como acá en... ¿Cómo se llama? En Huarteche, todo eso La Verde Entonces también está la... Como hay conflictos acá, hay conflictos en todos lados Bueno, y vos Pablo, nos podés contar ¿Qué rol tiene la UCT con ustedes dentro de la UCT Para llevar adelante esta resistencia? El rol que llevan ellos es que ellos se apoyan mucho Le dan mucha ayuda O sea, en el sentido que si no fuera por ellos Ya la gente que ha cometido este error en querer se meter a los campos ya estaría ahí Ya estarían Enfrente de mi casa también ellos En el 2000... 2001, 2008 creo que fue También voltearon una casa La vivienda, la plantaron abajo La vivienda con corrales, todo, con animales, todo Voltearon todo Y eso también ahora está en juicio Al menos, en su campo también está en juicio Porque el rol que cumple la UCT es que es un apoyo muy grande O sea, un apoyo y una ayuda grande para los campesinos Gente disparando, gente protestando Que yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Fácil castillo, fácil tu cuchillo Fácil represión, fácil desocupación Fácil tu sillón, fácil desesperación ¡Vámonos, fácil huércitos y claro no! ¡Zauhé! ¡Suscríbete al canal!